Cadena 30, la televisión más abierta. El Ejército Mexicano aplicó el plan DN-3 para ayudar a los afectados por las lluvias. Debido a las afectaciones provocadas por los encharcamientos y anegaciones en distintas localidades de Tabasco, el Ejército Mexicano se encuentra aplicando el plan DN-3E en auxilio a las personas afectadas. Iniciamos con las actividades que implican el plan DN-3 a partir del día 23, 24 de diciembre con las lluvias y hasta estas fechas es como consecuencia de las lluvias que se generaron en estos últimos días. Desde hace más de una semana elementos de la 30ª Zona Militar recorren diversos puntos de Tabasco apoyando en las actividades de desalojo, así como suministrando víveres a las personas afectadas. Estamos apoyando en este caso a las autoridades de protección civil en la distribución de despensas, colchonetas en las comunidades de la ciudad aquí de Villahermosa que resultaron afectadas en las colonias por las anegaciones y se les metió el agua a sus casas. Estos apoyos emanados de las declaratorias de emergencia por parte de la Secretaría de Gobernación a los municipios de Teapa, Centla y Centro son esperados por los pobladores quienes iniciarán el año entre el agua. No festejamos nada, pues aparte no tenemos trabajo por ahorita. Este martes el Frente Frío número 21 nuevamente comenzó a dejar precipitaciones de mediana intensidad en el Estado por lo que los planes de apoyo continúan. Hablan de 148 comunidades a nivel del Estado, porque sabemos que aquí el Estado tiene mucha agua de origen, no es natural, pero por las lluvias hay zonas que quedaron anegadas y hasta que el agua no baje por efectos del clima, pues va a seguir la situación de los apoyos que está dando el gobierno. Según datos de Protección Civil Estatal, hasta este día se contabilizan más de 60 mil personas afectadas por estos fenómenos naturales, informó Cristo Ramírez.